Aloha gente bonita, bienvenidos a Fence Aloha amigos, ¿cómo están? Yo soy Aleli Hoy les tengo un video especial que me emociona mucho compartirles porque fue una de las mejores y más especiales experiencias de la vida Lo disfruté tanto y quiero que ustedes vayan y lo vivan Así que aquí les contaré mis experiencias y les daré varios consejillos para que aprovechen al máximo su visita Los invito a acompañarme a Fence Se encuentra ubicado en Playa del Carmen, que es aproximadamente una hora desde Cancún Cuenta con un estacionamiento propio, el cual es gratuito Llegando te entregarán tu pulsera de ingreso, tu pulsera del fotopase y también la llave del locker El cual está incluido en el costo de admisión y es uno por persona Lo primero voy a dejar tus cosas para que estés más cómodo ¡A la madre! ¡Pues total! En el reguilete encontrarás varias actividades señaladas con los circuitos y las actividades Muchos de ellos son solamente locaciones donde puedes tomarte fotos épicas ¡Aloja! Mi corazón, literal Y son dos circuitos El primero que nosotras hicimos es el circuito sin sentido Este comienza en un túnel que te lleva a un enorme corazón El cual a su vez te lleva al pueblo Aquí encontrarás frases divertidas, chuscas, muchísimos plonasmos Léelas todas, te encantarán y te vas a divertir Bienvenidos a mi hogar Me encantó Horarios de lunes y martes de 9 a 10 Mírcoles y jueves de 9 a 10 Viernes y sábado de 9 a 10 Píldoras de la vida del Dr. Ross Tienen un aguillo Es un pueblo chueco en el que probablemente te vas a marear Seguramente sí te vas a marear Pero nada que no puedas soportar Y es apto para toda la familia Yo vi desde niños en Carreolas Hasta viejitos Muy viejitos Estoy feliz Feliz, 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 feliz Feliz de que los tengo De que los tengo, de que los tengo La madre Esto está como complicado un poco, amigos Este, ay, porque está de bajada Pero, ay, no sé Me voy a comprar un letrero de estos Para mi cuarto Y otro para la puerta de mi casa En general No me gusta la gente Amigos, esto está bien simpático Porque, o sea, en sí Está de hecho Pero parece que va de subida Y que las casas están chuecas Y entonces, ay, sí Hace juegos con tu mente Bien simpático Aquí es algo simpático Porque yo ya estaba consciente De que estaba en una superficie plana Pero mis ojos no estaban captando eso Y le mandaban otra señal a mi cerebro Entonces, me enloquecía Te vas a divertir mucho Tu vida es por la bajada Te vas a divertir mucho Muy bien La madre La madre La madre La madre La madre La madre Música Quiero matar agua Quiero agua A Lulito mandó agua Hasta serenata me trajeron Porque claro, también están bien trado con música de pueblo Terminando el pueblo hay una zona de hamacas donde hay un par de túneles Uno te va a llevar a las actividades siguientes y otro de regreso al pueblo La primera actividad es el tobogán Aquí es necesario saber nadar O al menos saber brasear O como se diga La profundidad es de 1,70 No es muchísimo, igual te puedes parar de puntitas y salir caminando Si eres chaparrito como yo Pero bueno, supuestamente si no sabes nadar no te dejan subirte Música Pero al principio yo no resbalaba Y poco a poco fue aumentando la velocidad hasta que llega un punto en que es demasiado rápido Y madres, yo sentía que me ahogaba porque era mucho como el chorro de agua Y entonces me caía en la cara y no podía respirar Y entonces quería abrir la boca para tomar aire por la boca Y me ahogaba más Y no sabía en qué punto se iba a terminar el túnel Y según yo me iba a sumergir Entonces necesitaba como que tomar aire para aguantar la respiración debajo del agua No, 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 yo sentí así como el pánico, la claustrofobia tremenda ahí Pero muy padre Creo que al final ese estrés fue lo que hizo que lo disfrutara más Pero si está muy intenso para ti Lo que puedes hacer es tomar otro camino que te lleva al final del tobogán Y ahí te puedes encontrar con tus familiares o con las otras personas Cuyo caso fue el mío Mi hermana y mi mamá no quisieron aventarse Entonces al final del tobogán nos encontramos ahí La siguiente actividad es el vuelo del pájaro No manches, es, es, soy yo Que no puedo y soy muy débil o pesa mucho Ay, vuela, vuela Ay, me dice la muchacha Es tu primera vez Y yo, sí Gracias, adiós Bye Estoy volando, Jack Estoy volando Hola Luego seguirán dos ríos Uno es de sales y otro es de lodo El cual ayudarán a exfoliar y consentir a tu piel y a tu espíritu Delicioso, por cierto Pero, chicas, yo les recomiendo levantarse el cabello Recogérselos como en un chocito o algo así No sé, agarrar el cabello de alguna manera Porque sí te lo maltrata bastante Bastante Al terminar estos ríos hay dos actividades con las que puedes limpiarte La lluvia, que es una cueva que avienta chorritos de agua por todos lados Unos muy dolorosos Cuidado si tienes los ojos sensibles como yo De hecho, a mí en una de las ocasiones me pegó tan fuerte en el ojo Que alcanzó a mover mi lente de contacto Y sufrí, sufrí bastante Mi hermana en un punto tuvo que tomarme de la mano y sacarme Y yo iba así casi a ciegas Pero está divertido Y finalmente terminarás en el canicodromo Donde hay también actividades interactivas Y para salir hay que cruzar nuevamente por el pueblo Dios mío, yo estoy quemando cueces ¿A dónde vas a comer? Ella, ella, ella Mi canción Un Don Julio reposado Y nuestro siguiente circuito es el más fabuloso de todos El circuito consentido Que tiene tanto sentido que se llame consentido Comenzará con el camino de gigantes y enanos Y te llevará al fabuloso sensatorium La música Aquí necesitas quitarte tus zapatos Incluso si traes aqua shoes Hay que quitárselos Adiós, bye Uuuuuh 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 nosotras no 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 es la que preciosa está la actividad de para ponerme una foto oigan que padrísima está la actividad del sensatorium no manches es lo mejor del parque la verdad es que lo amé hola ok estoy de acuerdo de ahí llegarás al jardín cítrico donde puedes refrescarte con una deliciosa limonada pero deliciosa ay que deliciosa no manches pero es que sale del árbol les juro está deliciosa sé que mi hermana ya salió porque estaba firmado el libro de registro mi mamá no lo firmó o probablemente no hizo la actividad no manches hay un montón de ceniceros y no traigo cigarros y no podías meter nada se supone porque hay tantos ceniceros y no puedo fumar creo que sí estoy en el camino correcto ay no sé ay que padre la verdad es que me super ha encantado fascinado este parque mejoró mis expectativas por mil por millones la verdad es que yo dije ay bueno pues está más o menos pero no la verdad es que vale demasiado la pena demasiado amigos en verdad vayan no se van a arrepentir y me lo van a agradecer la verdad de todos los videos y toda la publicidad previa que vi de este parque creo que no le hacen suficiente justicia porque vale muchísimo la pena vayan 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 en verdad vayan recomendaciones llévate tu traje de baño un cambio de ropa una toalla tus aqua shoes y bloqueador hay que llevar tu comprobante de compra impreso porque no les ha llegado el memorándum que hay que salvar el planeta pero bueno tu identificación efectivo o tarjeta de crédito por si quieres comprar algún recuerdito o snacks que por cierto están carísimos mejor llévate como tus propias galletitas o algo así que puedas como entretener el estómago porque no los precios son elevados lo que le sigue el parque está abierto de lunes al sábado desde las 8 y media de la madrugada hasta las 7 de la noche te recomiendo comprar tu entrada en línea porque tiene un descuento adicional el hacerlo de esta manera te dejo el link en la descripción por si quieres comprarlo de una vez y el costo es de $1,200 pesos aproximadamente ahora el potopase precios aproximados $1,300 por una persona $1,402 personas $1,500 por tres personas y así sucesivamente son todas las fotos que te puedas tomar vale la pena 100% a mí me encantó si eres mujer vanidosa o hombre vanidoso cómpralo no te vas a arrepentir tu Instagram te lo va a agradecer por cierto síganme en mi Instagram para ver todas las fotos cool que me tomé porque hay fotos y ciertos ángulos que tu cámara no va a poder tomar y hay ciertos momentos que tampoco vas a poder capturar en tu ticket de compra aparecerá un código y un enlace a una página donde podrás ver y descargar todas tus fotos y van a estar disponibles durante un año la única falla es que los sensores no están 100% bien y hay fotos que se toman a lo loco no todos los sensores sirven de hecho había como no sé a lo mejor unos 4 o 5 lugares que no servían los sensores hay personas que arruinarán tu momento o hay imágenes que se incluyen en tu código de personas desconocidas si alguien los conoce díganles que tengo fotos suyas a lo mejor alguien tiene fotos mías también pero en general son fotos muy muy padres muchas gracias por mirar este video y por tu tiempo suscríbete si aún no lo has hecho déjame también tu comentario si tuvieras alguna duda yo siempre estoy ahí al pendiente leyéndolos y resolviendo sus problemas existenciales y ve otro video para que yo pueda seguir viajando por el mundo y compartiendo estas historias con ustedes muchísimas gracias los quiero mucho mahalo bye bye Adiós.